El viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Alberto Echazú, informó que en pocos días se presentará un plan de nueva línea de industrialización para el salar de Coipasa en el departamento de Oruro, que mejorará la capacidad productiva del proyecto desarrollado en Uyuni, Potosí. Se presentó una iniciativa de nuevas líneas de industrialización al presidente Morales y se está detallando los elementos. Es posible que en unos 20 días a un mes y medio se dé la información que permita tener una capacidad mayor en nuevas plantas. Dicho proyecto será aplicado tanto en Uyuni como en otros salares del país como el de Coipasa. El presidente Morales informó el pasado 12 de mayo en un acto de entrega de obra en Sabaya, Oruro, que está en proceso de planificación un proyecto que demandará una gran inversión en Coipasa y que formará parte del proyecto industrial que desarrolla en Uyuni. En ese marco, el viceministro Echazú explicó que el plan está listo y que solo requiere ajustes en temas como servicios de electricidad, aguacaminos y otros. En el caso de Uyuni, se incrementará en el mediano plazo la capacidad de las plantas de baterías de litio y de materiales catódicos, que serán construidos en sociedad con el consorcio alemán ACI Systems, lo que transformará la infraestructura de tamaño mediano a grande, por lo que se tiene una visión estratégica del presidente Morales, que ahora se mostrará cada vez más potentes y más precisas en beneficio del pueblo boliviano. Según la Corporación Minera de Bolivia, Comibol, el país tiene numerosos salares y lagunas de donde se puede obtener minerales evaporíticos. Coipasa tiene 3.300 kilómetros cuadrados de salario y una riqueza importante en sales de potasio. Uyuni, con 10.000 kilómetros cuadrados, se constituye en el mayor reservorio mundial de litio y el proyecto de industrialización avanza en su segunda y tercera fase. La entonces Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos, a cargo de Comibol, hizo estudios de geología y laboratorio en Coipasa, con el objetivo de producir sales básicas.